Para quien no me conozca, mi nombre es Antonio Vázquez y junto con Pablo García vamos a actuar como moderadores de esta sesión. Ambos somos vocales de la SEND y como bien sabréis por la información que se os remitió esta segunda sesión virtual se diseñó, o sea, diseñado a partir de las peticiones que habéis realizado vosotros tras la realización de la primera sesión, donde dijisteis que os interesaba fundamentalmente dos grandes elementos, que uno era el tema de las experiencias y el otro gran tema era el de la humanización y la familia y de ahí el diseño de esta segunda sesión. Vamos a comenzar con lo que es el contenido formal, lo que es verdaderamente importante esta segunda sesión virtual y vamos a empezar con la ponencia titulada Experiencia clínica real en tiempos de COVID-19 y que nos va a presentar Saúl Martín Pulido, él es supervisor de Neumatología y Unidad de Medicina Intensiva pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Saúl, cuando quieras, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Primero, agradecer esta oportunidad de compartir la experiencia en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo con todos los participantes, gracias a los organizadores y gracias a las personas que están al otro lado y que van a escuchar, espero no aburrir mucho. A mí y a nuestro equipo nos gustaría contar cómo se ha desarrollado un protocolo de actuación en COVID-19 en una unidad de neonatología que se ha visto golpeada por esta circunstancia, esta pandemia mundial. A modo de introducción, me gustaría decirles que nuestro hospital, el hospital universitario, complejo hospitalario, ahora Nuestra Señora de la Candelaria, es el complejo hospitalario más grande de Canarias, es un hospital de tercer nivel y nuestra unidad es una unidad tipo 3C para ponernos más o menos en contexto. 2.700 nacimientos aproximadamente y 700 ingresos en el área neonatal. Está dividida en cinco subáreas, la unidad de neonatología y UCI pediátrica. Tenemos el recién nacido sano también a nuestro cargo, tenemos cuidados intermedios, UCI pediátrica, UCI neonatal y un área de preparación de fórmulas artificiales para el resto del hospital que se ha quedado heredado para poder alimentar a niños y a más grandes. Nuestra unidad está certificada por un sistema de gestión de la calidad, la ISO 9001-2015. Seguimos la fase 2 de IAN y estamos aprendiendo del inverpacneo y tenemos nuestro propio sistema de bacteriemia cero aplicado al entorno neonatal. Y en cuanto a medidas de humanización, trabajamos estrechamente con APREMATE, con la Asociación de Madres y Padres de Niños Prematuros de Tenerife, para aportar confort y completar el círculo de los cuidados centrados al desarrollo. Esta será mi introducción para presentarnos como unidad y como hospital en las Islas Canarias y abiertos a que vengan a visitarnos en cualquier momento. Siguiendo las indicaciones del ministerio y todos los boletines y toda la información recabada por la SEM, hemos estado actualizando los protocolos desde el comienzo, desde los meses de febrero, marzo, para intentar adaptar una unidad que desde la dirección de nuestro hospital nos dijeron que íbamos a acoger también adultos en la parte de la UCI pediátrica y necesitaba una transformación profunda porque teníamos que ser capaces de acoger a adultos sintomáticos, adultos críticos COVID positivos, teníamos que atender a niños de edad pediátrica, teníamos que atender a niños positivos COVID, neonatos, intensivos de neonatos, niños con sus madres sospechosas o positivas y todo esto pues dirigirlo y asesorar al resto del hospital porque por desgracia algo que no tenemos es un área materno infantil en el que tener un entorno amable con madre y niño y hacer una cohabitación con gente experimentada y acostumbrada a tratar con madre e hijos a la vez. Esto nos lleva a plantearnos distintos escenarios dentro del hospital, podíamos tener niños en cuatro zonas totalmente diferentes, en plantas diferentes, teníamos que preparar material, planes de contingencia, teníamos que poner a disposición de personal que no estaba acostumbrado a tratar con niños y madres información actualizada y saber explicarlo y que lo entendieran y eso también lleva su tiempo y su trabajo. Y en cuanto al desarrollo, pues si todos han consultado cómo es un protocolo que se ha actualizado tantas veces, la CEN creo que va por la versión número 6, nosotros por la 3, pues algo que si nos dimos cuenta es de estar al día continuamente revisando la información, la biografía más actualizada para poder darle al niño y a su familia, pues un tratamiento de calidad actual, lo más humano posible e intentar evitar sin la medida de lo posible, pues la separación del niño y la madre y de la participación de la familia en cuanto a la asistencia del recién nacido. Esto ha sido difícil, hemos vivido situaciones bastante pintorescas, hemos tenido que hacer cambios estructurales, y el hospital, al no tener el cerebro materno infantil, se centró al principio mucho en el paciente adulto porque es el que primero aparece, es el que tenía esa sintomatología pues tan marcada y tan conocida desde los primeros días, pero al niño y la familia, pues como tardaron en llegar y nos aseguraban que el niño no iba a tener un proceso tan duro que no iba a ser el adulto, pues hizo que nosotros fuéramos insistiendo y quedamos un poco de pesados de que esto puede ocurrir y continuamente le estamos presentando actualizaciones porque es verdad que pasamos una época en la que el niño se separaba completamente, como dijeron así los primeros, la primera información que teníamos disponible, la separación era inmediata a poder ofrecer pues contacto con piel o lactancia. Además, no, directamente el hecho de la madre que es algo que era impensable en un intervalo de tres semanas nada más. El protocolo pues está dividido en manejo perinatal, postnatal, habla de la definición de los casos como cualquier otro documento al respecto, creo que no procede, son muchas transparencias. Me gustaría señalar simplemente los aspectos que nos hicieron crecer o las cosas que nos parecieron a nosotros relevantes o donde teníamos que volcar nuestros esfuerzos, no solo en plasmar documentos para profesionales, sino se nos plantea una dificultad, una dificultad añadida que es el no poder formar personal, nuestra unidad tiene 126 profesionales de enfermería en plantilla, contando con eventuales llegamos a tener más de 160 profesionales, no podemos hacer reuniones presenciales, llegar la información, hacérsela llegar a todo el mundo a través de mensajería instantánea era muy complejo. Hicimos un pilotaje con un canal de YouTube y con un entorno compartido dentro del escritorio de cada trabajador habilitado por los servicios de tecnologías de la información y toda la documentación se volcaba en el escritorio individual de cada trabajador y se colocaban en los tablones y se hacían carpetas, hay carpetas de coronavirus, por llamarlo coloquialmente, por toda la unidad, por todas las áreas y aparte pues empezamos a grabar vídeos que reforzaban también la información del hospital y que lo sentaban en una unidad en una tal como la nuestra. Pues nace un canal de neumatología que la dirección en un momento COVID hace una excepción en cuanto a los permisos y el material hace una revisión rápida, nos da el primer visto bueno, esperando a que esta iniciativa se consolide, pero que nos fue muy útil y es algo que aparte de que vio para hacer nuestros pinitos en el mundo de la actuación, pues hizo que la gente tuviera una propuesta muy gráfica de cómo realizar todas aquellas actividades que tenían que ver con el COVID que eran totalmente diferentes a las cosas que veníamos haciendo. En cuanto al material supuso un cambio fundamental, el uso de filtros de nuevos equipos y de cambios de rol en cuanto de mentalidad, perdón, cambio de mentalidad en cuanto al uso de tubuladuras y ventilaciones no invasivas de una sola rama o de expiración al ambiente totalmente desaconsejadas en el momento COVID, pues también nos hizo pensar que íbamos a estar escasos de material porque un ventilador era bien preciado entre el hospital y tuvimos que aumentar la dotación. Ahí tuvimos bastante suerte porque hay un hospital que está pendiente de inaugurarse, un hospital dependiente del nuestro y no dejamos que lo inauguraran con ese material, sino simplemente fue absorbido por nosotros en este momento y por lo tanto lo que se añadió fue heterogeneidad en cuanto a los equipos que también causó un poquito de unforo en cuanto a que el personal tenía equipos nuevos para poder hacer una separación de equipos para pacientes COVID y pacientes no COVID, tubuladuras diferentes, sistemas de ventilación, pues distintos a los que había hasta el momento. Ahí utilizamos mucho una figura que tiene nuestro hospital, de la que estamos muy orgullosos, que es el enfermero de tecnología que se llama, que creo que es una figura muy útil, las unidades que están tan tecnificadas y que trabajando a destajo hacía formaciones en pequeños grupos y formaba parte del equipo que actualizaba la información continuamente. Aquí le quiero dar un saludo a Evelio Domingo Suárez, que es nuestra enfermera de tecnología y, como no, a nuestra jefa de sección, Sabina Romero Ramírez, que si no los nombro, pues no estaría justo porque todo este trabajo no solo es de nosotros tres, sino también de todo el equipo que trabaja en este momento y agradecer a todo el equipo de la unidad del trabajo revisado. En cuanto a la unidad, como teníamos a los adultos copando una parte de la UCI pediátrica, pues a los niños grandes tuvieron que desplazarse hacia donde tenemos la UCI neonatal, que están contiguos pero separados. Esto quiere decir que cuando se aumentaba la presión asistencial, los neonatos salían hacia hospitalización y van hacia la hospitalización de neonatología y ahí tuvimos que equipar respiradores. Que nuestro problema en hospitalización, pues que la última esquina habilitamos la zona COVID neonatal, entonces teníamos la presión por las dos esquinas y el área se iba quedando reducida y mermada en cuanto a la utilización de camas grandes de niños pediátricos en UCI neonatal, bloqueaban boxes compartidos como se trabaja en las UCI o por lo menos así lo hacemos nosotros y nos íbamos quedando cortos de espacio y de personal porque el personal pediátrico es el que tuvo que atender también al adulto del área pediátrica. Entonces entre problemas de material, problemas de personal, problemas de infraestructura, obras, habilita salas exclusivas para personal COVID para evitar pues esa contaminación cruzada, cambia cuartos de descanso de médicos, salas de reuniones reconvertidas, almacenes por todo el material para EPIs que teníamos, pues vivimos una temporada bastante dura. En cuanto a la posibilidad o cuando actualizamos un protocolo y eso lo estábamos comentando, un domingo de marzo actualizamos el protocolo y porque sabíamos que había llegado una nueva actualización y nos sentamos y basta que lo hiciéramos para que unos días llegó pues nuestra primera madre positiva pues con un parto en cierne a unas pocas horas y ya teníamos claro lo que queríamos hacer con ella, aunque el entorno, y es verdad que ahí es donde está una de nuestras propuestas de mejora que se le transmitió a la dirección, ese niño, esa transmisión vertical que no está demostrada a día de hoy, iba a entrar en una zona COVID de adultos porque su madre, adulta COVID, pues no tenía otro lugar en el hospital donde ubicarla. Entonces hasta ahí nos desplazamos, hicimos uso de nuestro material para llevarlo hasta allí, compartimos el protocolo con el personal que iba a atender a la mamá y al niño fue atendido por el personal de la planta de hospitalización de pediatría, no de neonatología sino de pediatría que es la planta donde van los niños con poca sintomatología o asintomáticos positivos que estén ingresados. Nuestra zona COVID de natal intentó el no mezclar profesionales que atendían neonatos sanos con neonatos positivos, construyendo barreras entre ambas zonas, estableciendo líneas de evacuación, rutas por donde llevar los contenedores, puertas de acceso para familiares, intentar hacer llegar así también la visita o el delicado momento de la visita de un familiar a un niño positivo dentro de una unidad de neonatología donde también conviven niños sanos. Esto supuso pues un reto y una dificultad pues añadida, el hecho de tener que formar a estos papás, el tener que pasarles encuestas o a esos cuidadores sanos, encuestas diarias para saber de su estado y ver su evolución, el asumir que un padre puede ver a su hijo y que él se va a exponer a un niño que es positivo porque nos tuvimos, por desgracia, dos casos nosocomiales, un neonatal, un prematuro y una niña de edad pediátrica y tuvimos que entrenar a los padres en la puesta y retirada de EPI, teníamos un régimen de visitas especial para estos papás dentro de ya del momento tan difícil que estábamos viviendo que es una limitación en cuanto a las visitas y a la asistencia de la familia y la participación en tanto en cuidados centros de desarrollo como en el régimen habitual de visitas de todos los niños de la unidad, un momento que para las familias no fue muy agradable, para nosotros tampoco, parecíamos un poco más que policías, que profesionales que tendrían que facilitar que la familia estuviera con sus hijos y se nos plantea también el hecho de hacer uso y tener muy en cuenta los planes como el del alta precoz para el recién nacido sano del hospital, tanto como el seguimiento a través de vía telemática, a través de plataformas tipo Skype o por teléfono de los niños que se le daban el alta hospitalaria, siendo recién nacido sano, hospitalización con algunos controles, hemos diseñado pues ese contacto con las mamás tan necesario y reflejado en los distintos protocolos que se pueden consultar, un sistema de préstamo de material necesario como puede ser el de la báscula o el de sacaleches aumentando las existencias de este tipo de material para no alargar la estancia hospitalaria y sacarlos de un entorno que en este momento estaba siendo hostil para ellos. Tan importante pues también folletos como el de la CENEO de información a los padres con infección probable o confirmada, documento que de última lectura es muy sencilla y que es muy útil para que los padres tengan conocimiento de qué es lo que les está pasando. En cuanto a la organización con el resto del hospital, pues ya poquito a poco, a medida que fuimos dando un poquito de guerra y aparecieron los primeros casos, pues ya nos engranamos con el resto del hospital, de la unidad de medicina intensiva de adultos, unidad de reanimación y anestesia y quirófano que también participaban del momento COVID con adultos para compartir circuitos y para revisar modelos y formas de trabajar, reuniones o en la distancia o a través del teléfono o coordinados a través de la dirección para ver si todo estaba bien engranado y estaba funcionando después de la primera oleada que cogió pues a todo el mundo un poco verde. Nos llegamos a plantear problemas tan sencillos como pueden ser la alimentación de nuestros niños, ¿no? De cómo saco yo una leche o voy a dar una alimentación diferida de una habitación COVID de una madre positiva si tiene el niño sintomático hospitalizado, cómo hacemos una propuesta de alimentación y de transferencia aséptica, cómo viaja un biberón dentro del hospital, algo que parece sencillo de entrada pero que tiene que estar avalado dentro de un hospital pues por preventiva, comunicado a los servicios de origen y destino por todos los trabajadores y comentar simplemente que es un, cómo se puede complicar un caso como este o cómo hay que trabajar de duro para que no se quede nada en el tintero y que no haya nada que sea fruto pues de la revisación. Los algoritmos se llegaron a simplificar, se llegó a subir bastante contenido al canal de YouTube para intentar tener de forma esquemática y visible la forma de proceder con iconografía pues más o menos homogénea para que el paso del tiempo no provoque que haya mucha documentación diferente y realmente el virus pues nos ha puesto a prueba, desde el comienzo del régimen de visitas pues es tan duro que la presencia de solo un progenitor o de un autorizado las 24 horas fue una excepción que se hace en los hospitales por un aspecto legal de custodia del menor nunca han podido o hasta la fecha no habían podido coincidir dos personas, padres o tutores con el niño hospitalizado. El problema añadido de que una madre positiva posiblemente sea muy difícil que encuentre un cuidador que se quiera exponer a estar en la habitación con ella. Si la madre es positiva, lo difícil que es hacer un puerperio para que ella se recupere sobre todo si hablamos de un puerperio quirúrgico o de una cesárea ya tienes que implicar a otras áreas para poder hacer llegar a ese niño y a esa madre en buenas condiciones para que estén juntos y que lo hagan de forma segura. El distanciamiento claro y marcado del trabajador con respecto a sus pacientes no hay nada más cercano que un enfermero de neonatos, la distancia de seguridad se vulnera en infinitas ocasiones, el contacto estrecho entre el paciente y el profesional la cercanía en cuanto a la familia que participa de los cuidados se ha visto seriamente perjudicado porque ahora mismo cualquier visitante cualquier paciente para el profesional es un sospechoso, es un peligro para él y para su familia y para su entorno, nadie está libre de contagiarse y se ha notado un distanciamiento entre profesional y trabajador cosa que en la actualidad del servicio se ha visto en estas fechas. Por lo tanto, cuidado central al desarrollo de la familia se ha visto muy afectado y hasta el punto que las zonas comunes de nuestro servicio, cerradas como el resto de las zonas comunes del hospital, nosotros estábamos participando con asociaciones de padres y madres de niños prematuros de Tenerife, premate, en un programa de humanización donde teníamos montado una sala de espera muy coqueta, una sala de respiro donde descansaban los papás, un vestuario con una ducha, una zona de taquillas teníamos algunos proyectos más en mente que se han visto ahora mismo, pues suspendidos y los padres de la unidad tenían que irse a su casa y de su casa a la unidad y ni siquiera lo podían hacer en pares. Estas mismas asociaciones también no han podido tener presencia en hospitales es decir, no son trabajadores, no han podido prestar su ayuda tan necesaria en estos momentos sobre todo pues del voluntariado y del equipo de psicólogas que atendía las necesidades de nuestras madres y el hospital en líneas generales sí es verdad que tuvo una apuesta por una mayor presencia de los equipos de rehabilitación y de psicología clínica propios del hospital aumentando la contratación, es verdad que el paciente COVID necesita mucha rehabilitación, mucha fisioterapia respiratoria, presencia de terapia ocupacional, psicología clínica para profesionales y para pacientes que en este momento es verdad que sí nos hemos visto beneficiados en algunos momentos y nos gustaría que no solo fuera un momento puntual sino que después del COVID que esto continúe porque unidad como la nuestra por ejemplo no tenemos la suerte de contar con un equipo de psicología asignado sino que lo hacemos a través y gracias a la ayuda de Apremate. En esta charla queríamos contarles pues de primera mano cuál fue la experiencia de una de nuestras mamás que tuvieron a su recién nacido con nosotros y las acompañamos en todo este proceso tan raro en esta época tan mala para las familias y se nos ocurrió pues contratar con ella que participara y que contara de primera mano pues esa experiencia. No pudo ser, se excusó, ha estado enferma estos días, de aquí le damos un saludo muy grande y queríamos poner simplemente un vídeo de cuál fue la salida de la unidad y acompañarlo pues con una frase que la hemos hecho casi nuestra que es el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Llevamos muchos meses echando muchas horas e intentando que nuestros niños y sus familias estén lo mejor atendidos posible en un momento tan delicado como este. ¡Vamos! 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 Gracias. Estuvo 48 horas en el hospital y ella también conoce que fue muy útil para la planta de hospitalización en la que estuvo, una de las plantas COVID nuestras. Se emocionaron, les gustó la experiencia de tener a una mamá y a su hijo, los miedos de las primeras horas o sobre todo las horas previas donde les dijimos que iba a venir un recién nacido con su madre a una planta de medicina interna. Pero después nos comentaron en este momento tan emotivo que había sido una experiencia positiva, que había sido aire fresco dentro de la asistencia, dentro de lo que puede ser para un equipo de enfermería trabajar en una unidad COVID y fue positivo para todos. El contacto se mantuvo a través de vías telemáticas y para nosotros fue la primera tinerfeña atendida en nuestro hospital de madre COVID-19. Pues hasta aquí lo que puedo expresarme, es decir, tenía una presentación que era un protocolo y estoy contando experiencia. La presentación está disponible si quieren, me la pueden pedir o es un protocolo público del hospital que no hay ningún problema. Y dar las gracias a todos de nuevo y espero no haberles aburrido. Muchísimas gracias a Saúl, creo que ha hecho una ponencia muy interesante. Creo que se ajusta a lo que al menos demandaba la mayoría de nuestras socias, que era hablar de las experiencias, de esas cosas que estaban pasando, que están pasando a día de hoy en los distintos hospitales. Con lo cual creo que ha sido lo mismo más interesante que no poner un protocolo que, obviamente, protocolos hemos visto todos, un montón de ellos. Así que muchísimas gracias. Podéis hablar, obviamente, del resto de los participantes en base a vuestra experiencia personal en un caso y personal profesional o como asociación por otro. Y es, ¿qué ocurre con los hermanos o bien con los abuelos? ¿Pueden visitar, no pueden visitar? La visita es un tema delicado. Ya el hospital tuvo que hacer una excepción por permitir la visita, porque el resto de los pacientes del hospital están en la situación que estuvieran. En algunos casos, como pueden ser los menores, tenían permitidas las visitas. Después de unas cuantas reuniones, pues se consideró que el niño puede estar acompañado 24 horas, solo por un, por lo menos nuestro hospital, solo por un cuidador principal. Y coincido completamente en la cuestión planteada antes, en que aspectos como es la comida o la estancia dentro del hospital, que no está ni permitida, o los sitios eran muy escasos, hacía muy difícil el ingreso donde teníamos que potenciar buenas prácticas, como puede ser, pues, el contacto con piel con piel o la permanencia 24 horas de los cuidadores para hacer cosas tan fundamentales como la alimentación. Los hermanos no se contemplaron, los abuelos ni vecinos, los regímenes de visitas de las unidades que se tenían anteriormente no se respetaron, quedaron suspendidos hasta nueva fecha. En la época en la que estamos ahora, que es de desescalada, como ya los niños están acompañados 24 horas, no somos los que hemos sufrido modificación por el momento. Y a nosotros nos cogió, pues, en un momento en el que estábamos potenciando o empezando las actividades de visitas de hermanos. Y la verdad que ha sido un retroceso al respecto. Peticiones llegaban a diario, intentos de colarse en la unidad, pues, prácticamente a todas horas. Muchas recriminaciones por parte de familias de por qué no permitimos el paso figuras tan entrañables como los abuelos, mis abuelos o hermanos pequeños. Y realmente no hemos podido hacer otra cosa sino llamar, pues, un poquito a esa coherencia, a ese civismo de en el momento en el que las fases no te permitían salir, pues, estuvimos más tranquilos. Pero a medida que, por lo menos aquí en Tenerife, hemos ido avanzando de fase y la gente podía salir de sus domicilios, ya empezamos a tener algún encontronazo con las familias y con razón. No hemos parado de pedir disculpas y así está siendo. Es difícil ahora tratar este tema. Muchas gracias, Saúl. Además, sé que en este caso te toca el papel feo, que es el de decir las cosas como han sido, independientemente que a uno no le gusten. Pero bueno, hay veces que es una cosa complicada. Entonces, bueno, gracias. Sé que el papel este es el menos bonito. Quería saber, ya hemos pasado ese primer brote de coronavirus y a lo mejor se pueden disculpar o perdonar ciertos fallos en protocolos o procedimientos, pero ¿se está preparando algo desde enfermería con vistas a un posible rebrote? Yo creo que hay una parte de la pregunta de María que también sería dirigida hacia Saúl, que tendría que ver con lo que están haciendo. Bueno, pues, obviamente, en el caso de hospital, lo que se está haciendo en todos los hospitales es mucho más grande y, obviamente, trasciende. Pero bueno, si comenta algo de cara a un escenario que es bastante plausible, que es que tengamos un rebrote más o menos importante, obviamente, de cara al otoño-invierno que viene. Sí, a ver, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros pacientes y el hecho de estar revisando continuamente los documentos y intentar plasmarlo luego en las particularidades de tu hospital es una tarea dura y ya hemos planteado después, luego hay que elevarlas a la dirección, ver si son compatibles con su línea trazada o si va a haber más reuniones al respecto. Por poner unos ejemplos concretos, nosotros queríamos mejorar esa estancia, esa cohabitación madre-hijo en un área materno-infantil, es decir, una planta obstetricia, crear una planta, un lugar para madres asintomáticas o poco asintomáticas con su recién nacido en una planta obstetricia o de gine. Otra opción es que si hay algún tipo de expansión de la UCI de adultos que no perjudicara o que no tomara en cuenta la UCI pediátrica para no tener el COVID tan cerca de la UCI no natal y de tantas zonas comunes, queremos mejorar los circuitos de tránsito de pacientes positivos muy cercanos a nuestra unidad y todo esto lo vas descubriendo a medida que vas revisando documentación y vas elevando a la alta dirección del hospital cuáles son tus propuestas y si se puede llevar a cabo. Estamos recogiendo, como quien dice, ahora mismo todavía estamos ocupados intentando curarnos las heridas, pero ya ha habido contactos y ya tenemos nosotros claro y además en los protocolos siempre remarcamos cosas que son opciones para mejorar y para trasladar a quien suceda y si está en nuestra mano lo hemos ido haciendo poco a poco. La primera vez es verdad que te coge el toro y no sabemos lo que va a pasar en un futuro, pero cuanto más tengas adelantado, pues posiblemente la estancia sea mucho más agradable y la asistencia de calidad. Muchas gracias, Saúl. La pregunta que has hecho, María, me parece súper interesante. Es muy importante, pero también enormemente complicada de contestar por algunos de los ponentes, sobre todo por Saúl, porque hay una parte que le corresponde responsabilidad, pero hay otras cosas que trascienden y obviamente la realidad de España es muy grande. Pero bueno, te agradezco enormemente la pregunta, María. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.